Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en la tienda del Nuevo Mundo y les quiero invitar a que me acompañen ya que estaremos viendo muebles y algunas decoraciones y hay muebles que están a muy buen precio. Así que no te muevas de tu lugar y comenzamos con este recorrido. Quiero que veas este hermoso comedor que su base es de vidrio. Está muy lindo el comedor y es para seis personas. Aquí te voy a mostrar lo que es el precio de la mesa y también de las sillas. Este otro comedor es para seis personas, tiene cuatro sillas y una banca. Está de 19.999 a 13.999 pesos. Está en rebaja y déjame decirte que hay varios muebles en rebaja, valen la pena, pero bueno yo te sigo mostrando lo que puedes conseguir aquí en el Nuevo Mundo. Hay cosas padrísimas. Este otro comedor también es para seis personas, déjame decirte que es un comedor de muy buena calidad y su precio es de 19.599. Está muy lindo y ya incluyen las sillas. Este otro comedor es de los más nuevos también que ha llegado aquí a Nuevo Mundo. Es un comedor que incluye sus seis sillas y su precio es de 19.599 pesos. A mí en lo personal se me hacen muebles muy finos, muy bonitos, pero te sigo mostrando porque hay muchas rebajas. Este otro comedor también está hermoso, pero bueno yo te dejo que tú sigas viendo y disfrutando de este recorrido. Para mostrar esta hermosa sala modular está muy bonita, tiene un 20% de descuento y está de 18.999 a 15.199 pesos. Vale mucho la pena y la calidad de esta sala es de 10. A mí en lo personal me encantó. Gracias. 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 Esta sala modular, en color gris está muy linda también y está en 14.599 pesos. Si te gustan los recorridos que hacemos en este canal, te quiero invitar a que te suscribas, es totalmente gratis y también a que me dejes una manita arriba, así YouTube va a seguir promoviendo estos videos. Un guión en color gris que es para dos personas, está en $6,699 pesos. Quiero mostrarte esta hermosa sala en color azul, a mí en lo personal se me hace una sala muy bonita, pero bueno, yo te la sigo mostrando. Quiero que veas este hermoso cuadro con esos estellos dorados, está precioso y también esta cajonera está hermosa. Y te voy a mostrar el precio de lo que son estas decoraciones para la pared, que son para poner velas. Están muy lindas y son tres piezas. Espejo es de cuerpo completo, es grande, definitivamente es uno de mis preferidos y está en $4,799 pesos. Ha llegado el momento de que veamos algunas decoraciones como esta ave, hay en otros modelos que te voy a mostrar más adelante. Aquí vas a encontrar también macetas muy bonitas, hay relojes, portarretratos, pero bueno, yo te sigo mostrando todo lo que puedes encontrar aquí en el nuevo mundo. ¡Gracias! 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 Te invito a que lo vengas a ver, a conocer, ya que hay cosas muy lindas y a buen precio. Este sofá cama está hermoso. Trate estos hermosos cuadros, como también las flores que están por aquí. Están hermosas. Yo con esto me despido. Si te gustó este video, por favor, déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte. También activa la campanita de notificaciones. Yo te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos muy pronto. Bye, bye.